¡Hey! Les tengo una noticia muy interesante Por el Instagram de Fenascol tendremos un live Para ustedes, los que quieran participar Pero, ¿cuál será la temática? ¿Recuerdan los videos en los que se habló de líder y liderazgo? ¿Sí los recuerdan? Entonces participen en nuestro próximo Instagram Live En donde estaremos hablando de estos temas ¿Cuándo y a qué hora será? Será el miércoles 26 de julio de 2023 a las 7 y media de la noche ¡Es para ustedes! ¡Vamos, participen!